El P.T. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Pa' que se muevan las chales, pa' t' libanos anuales y al que se reparen ¡Ostel, dale! Me dicen mami que esta noche tú estás garete. Dale papi que estoy suelta como gabete. Y anda en casa cótel y logo salveté. Que se tiren que estoy suelta como gabete. Hay una fila, echas la tane pa' darte fuerte, que se avisten que estoy suelta como gabete. Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que estoy suelta como gavete Me dicen papi que esta noche tu talga de té Dale papi que estoy suelta como gavete Se andan cazando el hotel y el mozalbete Que se tiren que estoy suelta como gavete Hay una fila de charlatanes pa' darte fete Que se aviten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que estoy suelta como gavete Yo soy su gato, ella es mi gato en celo Quiere buscar el reguleo del pueblo Quiere a mi que no le gusta el biblineo Y cuando canto va hasta abajo con mi perreo Por ahí anda su novio en un fantameo Me está que esta noche va a haber un tiroteo Dile que yo ando con mi gato en el patrulleo Y al que se lamba jurado me lo llevo Dale, dale don dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale bostel dale, dale Dale, dale, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale bostel dale, dale Me dicen mami que esta noche tú estás garete Dale papi que estoy suelta como gavete Y anda en casa, un hotel y un gozo al vete Que se tiren que estoy suelta como gavete Hay una fila de charlatanes pa' darte fete Que se aviten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que estoy suelta como gavete Me dicen mami que esta noche tú estás garete Dale papi que estoy suelta como gavete Y andan cazando el bostel y el humo al vete Que se tiren que estoy suelta como gavete Hay una fila de charlatanes pa' darte fete Que se aliten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que estoy suelta como gavete Looney Tune, Checa, Noriega, M-P-P No hay pa' nadie pa', 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 no hay pa' nadie pa' No hay pa' nadie 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 pa' nadie